Normal, no hay normal Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vi un beso rojo Me utilizaste a tu antojo Recuerdo la noche que tú me lo hacías Despacio, siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira mi oído despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira mi oído despacio Me gritaba despacio, cuando me da me lleva al espacio Estoy demasiado buena sin necesidad Me gustó igual teniendo pelo rizo, pelo lacio No sé si hacerlo contigo, no tengo una manía Mi culpa si me estoy pasando, baby No paro de pensar en cómo me comía Se me olvida cuando me decían que eres mía, ma Con nosotros dos no hay forma No hay normas Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, eh Con nosotros dos no hay forma Pa' ser el amor no hay norma Esto que siento ya no es normal Me siento por ti, no se conforma, eh Despacio, siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira mi oído despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira mi oído despacio Que bueno si te digo Mi fantasía contigo Susurrando a los oídos te comienzas a cantar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mi fantasía Lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas Y de lejos te reía Por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Que no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Cómo le puedo hacer Pa' convencerte A solas quiero tenerte Qué tú harías si te digo Mi fantasía contigo Susurrarte a los oídos te comienzas a cantar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Ey, ey, ey Viníte ya a su casa A pelear Suena mi canción Y me pongo bien sata Mala y quiero jarle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es arde Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rosé Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de Sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la combita Y cartera Y se te olvidó Soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que es mi jump Él a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Nene que te rompe No vaya a lucir mal Ojalá que nunca pare El DJ de Sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de Sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez